¿Qué tal? Sea bienvenido a Bola de Nieve, yo soy Omar Caballero y están en Punto Muerto Noticias con las breves del día de hoy. Comenzamos con el INE, ya que inicia el análisis para validar firmas de candidatos a la constituyente de la Ciudad de México. Uno de los objetivos principales era determinar que no haya publicidad o sustitución de las mismas. La Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores realiza en estos momentos una de las revisiones sobre las firmas que entregaron los aspirantes a candidatos independientes para la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. Esto lo informó el titular del área del INE, Patricio Vallados Villagómez, a quien se le preguntó en torno a la denuncia que realizó la semana pasada por los integrantes del colectivo Tu Constituyente. En este sentido, existen aspirantes a candidatos independientes que han despertado muchas al entregar firmas de apoyo en bloques o padrones de firmas de manera... Algo de lo que mencionó fue que de los 50 aspirantes, 12 ya no presentaron solicitud y 38 permanecen activos. Ahora lo que se está haciendo es capturar a más de 3.4 millones de solicitantes para dar sus firmas y estas entregarlas, lo cual ha dado un inédito que representará más de la mitad del listado nominal del Distrito Federal y entonces con esto lograrán hacer un gran cambio validando estas muestras de apoyo para determinar a más tardar el próximo domingo cómo se procederá con los candidatos independientes. Con respecto a esto, el PRI y el Partido Verde Ecologista pidieron al INE registrar a sus candidatos a la Constituyente. La presidenta del PRI capitalino Mariana Moguel dijo que ese ente político está listo para ir al Constituyente y no será un actor de reparto. Las dirigencias del Partido Revolucionario Institucional y del Partido Verde Ecologista en la Ciudad de México asistieron al Instituto Nacional Electoral a registrar a sus respectivos candidatos a la Asamblea Constituyente. La presidenta del PRI capitalino Mariana Moguel dijo que en este ente político ya se encuentran listos para ir al Constituyente y esto no dará causa a que formen parte de un actor. Por su parte, el secretario general del Comité Ejecutivo del Verde Ecologista, Carlos Madrazo, hizo lo propio y subrayó que su objetivo es tener la mayor representatividad en la capital del país, así como promover políticas más eficientes a favor del medio ambiente. Y Morena no ha entregado el número de cuenta para depositar los recursos para el Constituyente del INE. El hecho de que un partido político no haga uso de los recursos económicos para la campaña proselitista deberá ser del Consejo General del INE el que determine la vía para el destino de dicha partida presupuestal. El director ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Patricio Vallados Villagómez, informó que Morena no entregó un número de cuenta bancario para que la autoridad electoral le deposite los 10.1 millones de pesos y que esos recursos sean utilizados en el proceso comicial rumbo a la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. También es preciso señalar que Morena determinó financiar la campaña proselitista rumbo a la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México y de hacer un uso de gastos ordinarios. Por las labores para modernizar la línea 1, la más antigua del metro y que está próxima a cumplir más de 47 años, cerrará sus puertas a los usuarios del transporte colectivo metro. En un comunicado difundido a través de Facebook, se señaló que las estaciones que serán cerradas son Insurgentes, Moctezuma, Boulevard, Puerto Aéreo, debido a la primera etapa de modernización. Puntualizó que la estación Insurgentes permanecerá sin servicio de trenes en dirección observatorio, en tanto que hacia Pantitlán funcionará de forma habitual. Mientras que Moctezuma y Boulevard, Puerto Aéreo, estarán cerradas en dirección Pantitlán, el paso de los trenes se realizará de manera normal. La administración del metro se comprometió a la renovación total de taquillas, pisos, muros, plafones, instalaciones eléctricas e iluminación, así como el sistema de voceo y circuito de videocámaras. Luego de que iniciara el Hoy No Circula, Parejo, el pasado 5 de abril, el metro lució más saturado y así va a permanecer hasta el 30 de junio, señaló uno de los usuarios de transporte en medio de una aglomeración en la línea amarilla rumbo a Pantitlán. Y tras las tarifas en la última semana para Uber, tendrá que cuidar la estrategia de marca con sus clientes. No fue la contaminación lo que opacó la imagen de Uber la mañana del miércoles 6 de abril, sino una nube espesa de comentarios negativos en redes sociales criticando la decisión que tomó la empresa del servicio de transporte privado de elevar su tarifa dinámica hasta los 9.9 pesos. La razón de las altas tarifas se debió a la sobredemanda que tuvo el servicio ocasionada por la medida que dictó la Comisión Ambiental de la Megalópolis, a casi 2.1 millones de vehículos por la contingencia ambiental. De acuerdo a la información, Uber es una marca joven en México que está en proceso de consolidación. Este tipo de marcas saben gestionar las emociones de los clientes y darles experiencias impactantes y memorables y saben demostrar empatía a los clientes. Sin embargo, el episodio de las altas tarifas dinámicas sirvió para desencantar a muchos clientes enamorados de esta aplicación y de su servicio. Como resultado de esto, la firma comunicó que pese al aumento del 200% en el número de usuarios, logró transportar a miles de personas después de todo el movimiento que se vivió en la Ciudad de México por el doble hoy no circula. Lamentablemente, en la Ciudad de México como en otras ciudades del país, la credibilidad hacia nuestros policías ha caído desfavorablemente. En esta ocasión tenemos una nota acerca de un policía que está ligado a la muerte de más de cinco gendarmes en Jalisco. La gente es acusado de participar en un enfrentamiento contra elementos de la gendarmería el 19 de marzo de 2015 en Ocotlán. A más de un año de la muerte de cinco elementos de la gendarmería nacional, cuyo convoy fue atacado la noche del 19 de marzo de 2015, por lo que se presume un grupo de delincuencia organizada en Ocotlán, Jalisco, fue detenido una expolicía de ese municipio. Después del rastro de varias líneas de investigación realizadas por diversas labores de inteligencia, elementos de la gendarmería montaron un operativo para detener a uno de los presuntos agresores de uno de los compañeros. En el lugar de los hechos se detuvo a Abram Pérez Munguía, de 26 años, quien según la información confesó trabajar para un grupo delictivo que opera en esta región de Jalisco y que está relacionado con el ataque de los elementos de la gendarmería. Bajo este escenario personal de la división de gendarmería leyeron al detenido la cartilla de derechos que asisten a la persona de detención y fue puesto en disposición a la subprocuraduría a fin de que se determine su situación legal, indicó el comunicado. Y para quienes pretenden salir de la Ciudad de México rumbo a la Ciudad de Puebla, el día de hoy manifestantes han cerrado la Autopista México-Puebla. El bloqueo de ambos sentidos de la vía que conecta la Ciudad de México con la capital de Puebla se registró en el kilómetro 33, en la caseta de San Marcos. La Policía Federal informó que ya hay elementos de corporación en la caseta de cobro de San Marcos. El pasado miércoles la misma vía fue cerrada por transportistas que protestaban con la entrada en vigor de las restricciones vehiculares del programa Hoy no Circula. Y hasta el momento estas son las breves de la Ciudad de México. No olvides visitar nuestras redes sociales, entrar a nuestro portal en www.muertonoticias.com y de también seguir la programación a través de HOTV en www.canalhotv.com donde encontrarás contenido para renovar tu mente. Yo soy Omar Caballero y nos seguimos.